A partir de febrero, del 14 de febrero que se implementó la Patrulla Rosa, se han dado más de 550 atenciones en la patrulla para que todas nuestras niñas y mujeres dejen de padecer las violencias y que hasta la fecha nos ha dado grandes resultados, es así que en otros municipios se ha replicado.